Amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy les queremos enseñar cómo alargar el cable de nuestro equipo, de nuestra Andear, hasta cuánto lo podemos alargar. Vamos a tomar un tramo de 5 metros, ya que él viene con un tramo de 2 metros y a veces es incómodo uno trabajar con el equipo muy cerca. Igualmente se nos pueden ir chispas o muchas proyecciones a nuestro equipo y se puede dañar muy fácil porque estamos muy cerca de donde estamos haciendo el trabajo. Entonces vamos a hacer una extensión de 5 metros, sin añadiduras. Vamos a poner conector nuevo. Conector es este, conector de 3 octavos, que es el que viene original con la máquina. Que esto lo consiguen en una tienda especializada en insumos de soldadura. Y adicional a esto vamos a poner un portaelectrodo. Vamos a reutilizar este, que es de una máquina que ya no utilizamos. Podemos utilizar también uno más grande. Este es de 500 amperios, pero la máquina no necesitaríamos este tipo de electrodos tan grande. Ya esto sería por una máquina mucho más grande. ¿Qué debemos tener en cuenta? A la hora de que vayamos a posicionar nuestro cable, no lo vamos a hacer de esta manera y vamos a apretar porque vamos a asisallar el cable, lo vamos a cortar con nuestro prisionero. Siempre debemos tener un pisador, el cual nos va a proteger. Este pisador que les enseño acá es de este tipo de electrodos, de este tamaño. Entonces, igualmente, va a ir el pisador, por debajo va a ir el cable y ahí sí podemos hacer el aprete para que nos quede un contacto muy bien hecho. En estos podemos conseguir este tipo de lámina en cobre, la cual vamos a envolver nuestro cable y lo vamos a ingresar acá en nuestro conector y ahí sí podemos hacer el aprete, el ajuste de nuestro prisionero para no ir a dañar nuestro cable y se va a reventar muy rápido. Otra cosa, a la hora de comprar nuestro cable, a tener en cuenta, este es un cable multifilamento, vemos muchos cablecitos. Esto es lo ideal, vamos a tener un buen conductor de electrones o de energía. Entonces, va a ser, la máquina va a trabajar súper bien, no se nos va a recalentar los bornes ni nuestra pinza porta-electrodo. ¿Por qué? Porque esto es un cable muy buen conductor. Ya si le anexamos un cable ya demasiado grueso, pues vamos a tener un sobrecalentamiento porque no va a haber una buena conducción de la energía y se va a recalentar. Se consigue, acá en el Quindío conseguimos este, es un filamento o un conductor un poco más gruesito, pero igualmente funciona súper bien. Vemos acá un poco la diferencia, es un poquito la diferencia. Es muy poca la diferencia. ¿Qué pasa con este también? Que sea muy diminutos los conductores, que va a ser un cable muy manejable, no va a ser un cable tosco. Si le metemos un cable muy grueso, pues se nos va a recalentar y adicional a esto, va a ser un cable muy tosco, muy maluco de maniobrar o de trabajar. Siempre una buena sujeción en el terminal de los porta-electrodos. Esto es primordial. Si hay un mal contacto en esto, se va a recalentar muy fácil nuestra pinza porta-electrodo o se nos va a dañar el cable y nos va a tocar estar cortándolo. Y siempre entonces tener en cuenta el pisador para no irlo a dañar. Yo estoy utilizando este número 4. Ya le muestro acá la tabla. El cable que estoy utilizando es este, número 4. Ahí le pueden tomar el pantallazo a la imagen. Estoy intermedio. Podemos usar un número 6 o un número 2. Ya el número 2 sería para una máquina industrial muy grande donde manejemos amperajes muy elevados. Pues vamos a tener que usar un cable un poco más, de más grosor, pues más cantidad de filamentos. Y yo estoy intermedio. Vamos a poner un cable intermedio que nos va a ir súper bien con la máquina. Igualmente para esta máquina Andear, esta mini Andear, tiene 130 amperios. No la vamos siempre a llevar a ese amperaje. Y tampoco en trabajos muy extensos, ¿cierto? Entonces podemos usar un número 6. Que viene siendo como el que viene el originalmente. Es un cable un poco más delgado. Vemos acá un poco la diferencia. Es muy poca. Pero nos va a ir muy bien. Entonces, muchachos, recomendación. Como ya tienen el cable de muestra, el más parecido, no van a comprar uno que venga con alambritos muy gruesos porque se nos va a recalentar. O lo otro, que usan extensiones de tres hilos. Eso también no es debido. Eso se recalienta mucho. La máquina no va a trabajar bien los amperajes reales. Ya sabemos que, por ejemplo, a tener una extensión muy larga también, lo máximo que yo les recomiendo serían 5 metros. Si lo alargamos mucho más de ahí, podemos forzar la máquina y nos va a dar un arco muy inestable. ¿Cierto? No sé si de pronto han tenido la oportunidad de ensayar una extensión. En los equipos, muchos equipos no trabajan con extensiones largas. Por lo mismo, va a haber una baja en la tensión de la energía y va a trabajar mal. O lo mismo pasa con las herramientas eléctricas, las pulidoras, los taladros, las extensiones muy largas, se va a forzar nuestro taladro y se va a quemar. Entonces, ya vamos a proceder a hacer la instalación. No vamos a desechar este cable, lo vamos a dejar tal cual, como viene original, para hacer la prueba con el cable del tramo corto y con el tramo largo. ¿Listo? Entonces, ya vamos a proceder a instalarlo. Así no. En esta parte vamos a darle una buena sujeción. En este, como tenemos, el pisador es distinto al del porta-electrodo. Es una laminita que nos ajusta, entonces no hay que ponerle lámina de cobre ni nada. Listo, así nos quedó nuestro porta-electrodo. Ya procedemos entonces a instalarle el borne, al cual si le vamos a poner la laminilla de cobre, vamos a reutilizar esta. Entonces ya vamos a proceder a ingresarla. Listo, ya ingresamos acá nuestro borne. Ya vemos acá como en el interior queda pues el pisado nuestro cable con nuestro prisionero y nuestro recubrimiento en una laminilla de cobre o puede ser un, como en este caso que ven en esta pinza, un pisador en hierro. Que lo podemos hacer artesanalmente también. Lo ideal es no ir a picar el cable con el prisionero. Ya procedemos a, esto tiene unas guías que son, a ver si las alcanza, dos ranuritas. Aquí las pueden ver. Entonces que coincidan con las dos de acá de nuestro borne y lo ingresamos. Y listo. Ahí quedó nuestro borne. Siempre fijarnos en el ajuste que siempre esté bien conectado en nuestro borne hembra para que haya un buen contacto y no se nos va a dañar pues en la máquina por recalentamiento. Muchas veces lo dejamos así y se comienza hasta a derretir la pasta por el calor generado por un mal contacto. Bueno muchachos, entonces ya vamos a proceder a hacer una prueba. Voy a armar el cable del original y ya pasamos a hacer la prueba. Listo muchachos, entonces vamos a proceder a hacer la prueba con nuestro cable corto, un 7018 y un octavo a 115 amperios con nuestro andillador. Listo. Y vamos a ver qué tal lo hace. No estamos haciendo oxilación, simplemente llevamos por la línea que hicimos. listo, vemos que lo hizo muy bien. Podemos ver el cordón. Entonces ya vamos a proceder a cambiar nuestros cables y vamos a poner el tramo largo a ver qué tal lo hace. simplemente lo llevamos en línea recta y listo. vemos que lo hizo igual. Estamos trabajando a 115 amperios con nuestra andillador. Esta máquina es de excelente calidad para los que la quieran adquirir. Hasta ahora nosotros nos ha salido súper bien. Entonces ya podemos ver el arco igualito, las mismas características del anterior y vemos ya influye mucho en el pulso, ¿cierto? Pero bueno, entonces ya vimos que no hay la máquina no se nos va a estropear por alargarle tres metros porque originalmente viene dos. Ya vemos el tipo de cable, nos va súper bien. Bueno muchachos, llegamos al final de nuestro video, dudas que tengan sobre el tema, sobre el cable, nos lo pueden dejar saber en los comentarios, dejen su like, compartan el video a familiares, amigos que de pronto les sea de utilidad y eso también nos apoya a nosotros como canal para seguir pues compartiendo conocimientos, lo que nos sucede pues en el taller muy común. Esperamos su like, los que no están suscritos se suscriban a nuestro canal, nos apoyen y bueno nos estamos viendo en próximos videos.